Grace, hija, había prometido regresar para entregarte, pero creo que voy a tener que faltar a mi promesa, ¿sabes? ¿Por qué? La verdad es que eres adoptada. Ese es mi secreto, capitán. ¿Whisky? ¡No! Te de tila para los corajes. Oye, baby. ¿Estás hablando conmigo? Sí. ¿Estás hablando conmigo? Que sí, ¿me puedes ayudar? Ese es mi secreto, baby. Siempre puedo ayudar. ¿Qué te pasa? ¡Nada! ¡Cara de pepino! ¿Quién te crees que eres? ¡Yo soy tu madre! ¡Ah, ya me voy! ¡Maldito Saiyajin! ¡Soy el capitán planeta! ¿A verdad? ¿Qué se siente? No te preocupes, Krilin. Yo creo que solo quiere enseñarte a flotar. ¡Gokú! Ok, pero un Goku rapero, pero estilo mexicano. ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Ya quita esa jeta! Te digo yo la neta, súbete a la banqueta. Si quieres tú jugar, consíguete una reta, porque todos quieren que llegues a la meta. Así que, por favor, quítate la cubeta, porque solo logras aplanarte la chompeta. Y todos quieren ver tus pelos de metralleta. La neta, la jeta, la reta, Vegeta. ¡Vegeta, por favor! Súbete a la bragueta. Paz. Unos hielitos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y los hielos? ¡Ya basta, Freezer! Alfabéticamente. Coronavirus, ¿quién? ¡Yo te detesto! ¡Te detesto! ¡Odio, odio, odio, odio! ¡Más odio! ¡Detesto tanto! ¡El cielo resplandece a mi alrededor! ¡No! ¡Ciérale al agua! ¡Lávate las manos, pero no desperdices el agua! ¡Insecto! Desactivando bomba de fiesta infantil. ¿Alguien más quiere negociar? ¡Qué atrevidos los quienes por invitarme a visitarlos con tan poca anticipación! Aunque quisiera ir, mi agenda y la cuarentena me lo impedirían. 4 pm, quedarme en casa. 4.30, contemplar mi cuenta de TikTok. 5 pm, lavarme las manos sin decírselo a nadie. 5.30, danza de ejercicio. 6.30, cena por la familia. Esa no la voy a cancelar. 7 pm, disfrutar del inmenso amor que me tengo. Yo soy ocupado. Por supuesto que si paso la lavada de manos a las 10, podría terminar a tiempo para recostarme, mirar el techo y deslizarme hacia la locura. Pero si va a ser un clamato como debe ser, tiene que tener jugo de limones. Así que vamos a buscar aquí en el refrigerador dónde están los limones para hacer jugo. Tienen que estar por aquí. Vamos a buscar. ¡Solo hay un limón! ¡Está podrido! ¿Coronavirus? ¡Es un desgraciado virus pedante pomposo, pretencioso, un idiota beligerante, una completa basura sin ningún valor! En el sentido figurado. ¡Cara de pepino! ¡El bolígrafo es azul! ¡El bolígrafo es azul! ¡El maldito bolígrafo es azul! ¡Soy naltónico! ¡Desactivando bombas de vinagre y bicarbonato! ¿Alguien más quiere negociar? ¡Hey! Hola, soy Goku. Pero tú puedes decirme loquillo. ¡La atacó! ¡La sedujo! ¡La convenció de hacerlo! ¡La rellenó como pavo de Navidad! ¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¡Soy José Canseco! ¡Soy José Canseco! Eres un ser increíble. Diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Pasaste por varias transformaciones. Fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos. Espero que renazcas como un buen tipo. Te estaré esperando para pelear. Yo también entrenaré. Entrenaré mucho para poder ser más fuerte. ¡Adiós! ¿Qué más te mostraste? Adiós, Majin Buu. Hola, soy Goku. Gohan, ¿por qué besas a Picoro? El próximo capítulo de Dragon Ball Super será... Gohan y Picoro son... ¡Y Kamehameha! Hola, baby. Hola, soy Goku. Ay, ya vas a empezar. No tengo ganas. No tienes ganas. ¿Qué pasa, baby? Demasiado queso en el taco. Eres un patán. Oh, si me vuelves a tocar, te mato. Ay, tuvieras tanta suerte. Pues, ¿qué te crees? ¡Soy José Canseco! ¡Hasta la vista, baby! ¡Esa no es tuya! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, estúpidos seres humanos? Bienvenidos. Gerardo Rellero. ¡Maldita sabandijas, Terricolas! Los esperamos el 30 de abril. ¡No se lo pierdan! Lalo Garza. A mí me da miedo porque se me hace que me voy a volver a morir. Carlos II. Hola, sabandijas. Ya los esperamos porque si no aparecen voy a tener que destruirlos. Y René García. ¡Hola, hola! ¿Cómo les va, insectos? No se lo pierdan el 30 de abril. Llegaron. Gracias a ustedes me volveré mucho más poderoso. Es más, tiene que ser más rápido, ¿no? Llegaron. 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 Y gracias a ustedes me voy a volver mucho más poderoso.